Hola, bienvenidos a mi canal Little Princess High Style. Hoy estoy realizando una colaboración con el canal de Aprendiendo con Mari. Ella me ha puesto el reto de recrear este hermoso peinado a mi propio estilo. Yo también la he retado a ella, así que los invito a que visiten su canal, vean su reto y también los invito a que se suscriban a este maravilloso canal. Ella tiene una gran variedad de peinados muy hermosos. Este es el peinado que yo he recreado a mi propio estilo. Es muy fácil y es muy rápido de realizar. Esperamos que les guste, los invitamos a que nos acompañen a ver este tutorial. Vamos a realizar una división, inicia detrás de oreja y va de lado a lado. Con el resto del cabello realizaremos una coleta provisionalmente. En la parte de adelante realizaremos una división, inicia a mitad de ceja del lado izquierdo y llega hasta la división. Del lado derecho realizaremos una división en forma de media luna y llega hasta la división que realizamos. Tomamos como en cuenta que sea a dos dedos de ancho. Haremos la misma división del lado izquierdo en forma de media luna que llegue hasta la división que realizamos y que sea de un dedo de ancho. Vamos a comenzar a trabajar del lado derecho y realizaremos una trenza tejida por debajo. Esta trenza yo la tengo explicada en otros tutoriales. En la descripción le dejo los enlaces. Vamos a tomar alimentos que sean pequeños. A medida que vamos trenzando vamos a ir apretando. Y seguiremos trenzando sobre toda la división hasta finalizar. Les recomiendo que se fijen en el movimiento de mis manos. Esta trenza es muy fácil de realizar. Para este peinado es muy importante trabajar con el cabello húmedo y también aplicar un poco de gel o de crema para peinar si lo prefieres. Cuando terminemos de tomar los alimentos continuaremos trenzando. Y sujetaremos con una liga. Ahora vamos a trenzar del lado izquierdo y realizaremos igualmente una trenza tejida por debajo. Recuerden, es muy importante tomar alimentos que sean delgados y también a medida que vamos trenzando vamos a ir apretando. Así la trenza nos va a quedar mucho más pulida. Cuando hayamos terminado de tomar los alimentos continuaremos trenzando. Ahora vamos a unir las dos trenzas que realizamos y las vamos a sujetar en la parte de atrás con una liga. Ahora vamos a trabajar con el resto del cabello que nos queda de la parte de adelante y realizaremos cinco divisiones del lado derecho que sean a dos dedos de ancho. Vamos a sujetar con ligas de un solo color. Si ustedes prefieren pueden utilizar ligas de diferentes colores. En esta ocasión yo voy a utilizar ligas blancas. Continuaremos realizando las otras cuatro divisiones. Del lado izquierdo vamos a realizar cuatro divisiones que también sean de dos dedos de ancho. Ya nos han quedado realizadas las divisiones en ambos lados. Vamos a comenzar a trabajar con las divisiones del lado derecho. Cogemos la segunda coleta, la dividimos en dos partes y la vamos a unir a la primer coleta. Y la sujetaremos con una liga. Les recomiendo que no sujeten las ligas muy separadas, que queden así junticas. Ahora tomamos la tercera coleta, la dividimos en dos partes y vamos a unir la otra mitad de la segunda coleta y la sujetamos con una liga. A medida que vamos a ir sujetando las ligas debemos fijarnos que nos queden parejas. Y continuaremos realizando este mismo procedimiento hasta finalizar con todas las divisiones. Cuando lleguemos a esta división, continuamos sujetando las coletas como lo veníamos haciendo. Y seguiremos hasta finalizar. Aquí vamos a realizar una segunda fila y haremos el mismo procedimiento que hicimos anteriormente. Cogemos la segunda coleta, la dividimos en dos partes y la vamos a unir a la coleta que está al lado. Ahora vamos a coger la siguiente coleta, la dividimos en dos partes y la vamos a unir a la otra mitad de la coleta. Recuerden que debemos fijarnos que a medida que vamos sujetando nos queden parejas y que no nos queden muy separadas. Continuamos realizando el mismo procedimiento hasta finalizar. Nuevamente cuando lleguemos a este punto seguimos sujetando las coletas como lo veníamos haciendo. Ya hemos terminado de poner todas las ligas. Ahora soltamos la coleta que teníamos sujeta provisionalmente y peinamos. Para finalizar con el peinado yo voy a poner esta pequeña decoración en la división. Y hemos finalizado con el peinado. A mí me gustó mucho el resultado final. Espero que a ustedes también les haya gustado. Si es así los invito a que le den manito arriba y a que me dejen sus comentarios. Quiero darle las gracias a Mari por haberme puesto tan hermoso reto y también por haber realizado esta colaboración conmigo. Nuevamente quiero invitarlos a que visiten su canal y a que se suscriban. Tiene una gran variedad de hermosos peinados. Y no olviden dejarle un saludito de mi parte. Aquí les dejo el enlace del canal de Aprendiendo con Mari. Nos despedimos por hoy. Nos vemos el próximo martes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!